Recordando a Tati Guerrilla, compadre Ay, Joaquín García, ay, en el mamay Ay, Joaquín García, ay, en el mamay Ay, que se me fue la lisa Que quería coger Ay, que se me fue la lisa Que quería coger A mí me lo dijo Ay, Joaquín García A mí me lo dijo Ay, Joaquín García Ay, que se me fue la lisa Después de coger Ay, que se me fue la lisa Después de coger Ajá Pero bueno, Fonsacollado Busquenme Arsenio Suave como la llama Cabrera En medio de la pinta En medio de la pinta Dijo Ranfelito En medio de la pinta Dijo Ranfelito Ay, con esta merengue Recuerda Recuerda a Tati Ay, con esta merengue Recuerda a Tati Ay, mía, la estrella Bueno, amigo Y al compadre Y al compadre Fino A mí me lo dijo Ay, Joaquín García Ay, que se me fue la lisa Después de coger Ay, que se me fue la lisa Después de coger Vamos, rompa compadre Ay ¿Cómo le gusta el doctor William Jiménez? Ay, en el mamá Ay Ay, que se me fue la lisa Ay, que se me fue la lisa Cuando me fue la lisa Leo Ay, que se me fue la lisa Soy Ay Ay Ay